Parceros quiero que vean esto Al ver este teléfono la verdad me diseccioné demasiado Habían pegado mal la tapa Al ver esto no me imagino ni por dentro Y rápidamente lo llevé a mi puesto de trabajo Ya que le tenemos que hacer un cambio extremo Al destaparlo lo primero que vemos es que ya está roto los amplificadores de señal Sí, este cosito que conecta acá Vea, es que ni tornillos Empezamos a hacerle una limpieza a ese teléfono Que tenía pegante hasta no poder Y ya después de tener todo limpio Procedemos a instalar la pantalla y su tapa Parceros es que yo no entiendo por qué hay gente así Y mínimo le cobro hasta la risa Bueno, en fin Aquí le estaba poniendo los tornillos que le faltaban Y su tapa nueva Y listo pa, piso que una maravilla No mentiras, pero de una chambonada a una chimba Vea, es que hasta la tapa nueva Y listo pa, a entregarlo nuevamente al cliente